Hoy hablaremos del playboy haitiano, Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, también conocido como Baby Doc. Nací el 3 de julio del 1951, hijo de Simón Ovid y el dictador François Duvalier, asistió, al Nouru, Colleje, Verde y a la institución Saint-Louis de Gonzague. Posteriormente, estudió Derecho en la Universidad de Haití, bajo la dirección de varios profesores, entre ellos M. Gerard Goruck. De acuerdo con la Constitución de 1964 accedió a la presidencia vitalicia tras la muerte de su padre en 1971, a sus 19 años. Ese mismo año creó el Cuerpo de los Leopardos para contrarrestar el poder autónomo de la fuerza policial del régimen de su predecesor, al igual que también los Tonton Makut, hombres del saco, llamados así en alusión a una figura de fábula de las creencias populares haitianas, pero con igual misión de mantener el terror entre la población. Ambos Duvalier son acusados de la muerte de miles de personas. Su gobierno se caracterizó por luchas internas entre miembros de su propia familia y la influencia de su madre, junto con el decaimiento de la economía haitiana, la gran corrupción y la brutal represión hacia cualquier tipo de desacuerdo a su gobierno. Baby Dog se dio pronto a conocer también por su estilo de vida. Formado como abogado, lo precedía desde muy joven la imagen de Playboy. Si su padre cimentó su poder sobre su popularidad entre las clases bajas de raza negra, Jean Claude se apoyó sobre todo en las clases media y alta de los mulatos, de piel más blanca. En 1980 se casó con Michel Benet, una mulata perteneciente a la élite haitiana, quien tuvo una gran influencia en su régimen. La boda de Duvalier y Benet costó unos 5 millones de dólares. Su gobierno se ganó pronto fama de corrupto, pese a la relativa estabilidad económica del país. Las acusaciones de despilfarro estaban asociadas sobre todo a su primera esposa, Michel Benet, una mulata de clase alta que cuidaba su imagen impulsando la construcción de hospitales y obras caritivas. También a la madre del dictador, Simón Ovid, se le atribuía una importante influencia en los asuntos del Estado. Baby Dog Duvalier fue derrocado por una insurrección armada el 7 de febrero de 1986, después de que Estados Unidos le retirara su apoyo militar y económico. El dictador se asiló en Francia, donde fue arrestado temporalmente a su llegada. Ya en libertad, retomó pronto su estilo de vida excesivo. Baby Dog vivió en París y Canes y se le solía ver a menudo en la Costa Azul. En el exilio se casó con su amiga de juventud Verónique Roy. El 16 de enero de 2011 volvió de forma inesperada a Haití. He vuelto para ayudar a la gente, aseguró al llegar a Puerto Príncipe, un año después del devastador terremoto que mató a cientos de miles de personas y destruyó la capital. Duvalier fue arrestado 48 horas después de su llegada, aunque recuperó su libertad poco después. Activistas de los derechos humanos lo acusaban de abusos de los derechos humanos durante su régimen y de haber saqueado las arcas del Estado. Hasta el momento de su muerte había disputas en torno a su patrimonio. Duvalier fue acusado de haber desviado al extranjero cientos de millones de dólares de bienes del Estado. Suiza congeló hace varios años cuentas con activos a nombre de su familia. Baby Dog murió el 4 de octubre del 2014 a los 63 años de edad, como resultado de un infarto de miocardio. Al momento de su muerte, Baby Dog, el dictador vitalicio de Haití, vivía retirado de los focos públicos en su casa en Puerto Príncipe. Una frase cruel y que al parecer dijo adolorido estando en exilio en Francia fue El destino de la gente de Haití es sufrir.